Sabiduría del Cielo Con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios. Hoy es Domingo, Día del Señor, y Él hoy nos espera para que en nuestras parroquias celebremos la Santa Misa Presencial. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día tomado de San Marcos capítulo 10 versículos del 46 al 52. En aquel tiempo al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, ¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí! Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte, ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Jesús se detuvo y dijo, ¡Llamadlo! Llamaron al ciego diciéndole, ¡Ánimo, levántate que te llama! Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¡Qué quieres que haga por ti! Y el ciego le contestó, ¡Maestro, que pueda ver! Jesús le dijo, ¡Anda, tu fe te ha curado! Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Nos cuenta el Evangelio de este día, la curación que hace Jesús al ciego Bartimeo. Ciego que está al borde del camino, no en el camino, sino a un lado del camino. Es decir, está excluido, está aislado. ¿Qué es la situación más dolorosa para un ser humano? Estar excluido. Hoy en nuestro mundo se habla mucho de inclusión. Pero lo cierto es que, si por algo se caracteriza el mundo en el que vivimos, es por su capacidad de excluir. Pues bien, el ciego no hace parte de los que van en el camino. Aparte es mendigo. Y obviamente ciego. Y en Israel, ceguera no es una enfermedad. Ceguera es pecado. Ceguera es una impureza. Por eso no veamos a Bartimeo únicamente como un enfermo. No pensemos en categorías de hoy, donde el ciego es un enfermo que tiene dignidad, tiene familia, tiene derecho a ir a una institución. No. Estamos en un mundo donde esta persona está excluida, marginada, apartada. Pues bien, al pasar Jesús, pasa lo único que Bartimeo tiene en la vida. No tiene nada más. Y como no tiene nada más, Bartimeo grita. Grita con toda la fuerza de su desespero. Grita con toda la fuerza de su angustia. Grita como quien se pega de lo único que le queda. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y la gente, ¿qué hace? Intenta callar a Bartimeo, pero él no se rinde y grita más fuerte. Y Jesús lo manda a llamar. Y Bartimeo responde, abandonando su manto. ¿Qué es el manto para un mendigo en Israel? El manto es su única posesión. Es su cama, es su casa, es su techo, es su vida. Mira, tanto es así que si ustedes leen al profeta Amós, el profeta Amós encara a los judíos. Porque cuando le hacen préstamos al pobre, le toman como prenda el manto y no se lo devuelven en la noche. Y Dios dice que eso es una abominación, porque lo único que tiene el pobre es el manto. Pues bien, Bartimeo solo tiene una posesión y es su manto. Pero todas las posesiones que tiene Bartimeo las deja para poder entrar en su nueva vida. Miren hermanos, uno tiene que despojarse de sus apegos. Esos apegos que a lo largo de la vida se van agarrando en la existencia de uno y uno después no los puede dejar. Apegos que van desde la fama, el nombre, el reconocimiento, el orgullo, hasta las cuatro tontas posesiones materiales o los cuatro gustos o placeres que uno no es capaz de dejar. Pues Bartimeo abandona el manto y se pone de pie de un salto. Uno podría decir, se pone de pie de a poquitos. Pero ¿por qué tiene que ser de un salto? Porque es la disponibilidad, el cambio. Bartimeo quiere cambiar. Bartimeo quiere convertirse. Que ese es el gran pecado hermanos. El gran problema que tenemos es que uno no quiere dejar de pecar. El gran problema de la enfermedad es que no necesariamente uno quiere sanar. Por ejemplo, en la vida psicológica, eso es clarísimo. Hay un montón de personas que no quieren salir de su problema. Simplemente quiere que los compadezcan. Por eso les fascina ir a contar el problema a todo el mundo. Y entonces van, es que a mí, es que tal cosa, es que mi marido, es que mi esposa, me da muy mala vida. A mí me ha pasado más de una vez que después de escuchar a mucha gente les digo, bueno, si es imposible ir con tu marido, si es tan agresivo y hasta pone en peligro tu vida, tu integridad, entonces déjelo. Y me dicen, no padre, es que me da pesar. Mucha gente no quiere sanar. Mucha gente quiere que las compadezcan. Pregunto, ¿de verdad queremos cambiar? ¿De verdad queremos convertirnos? ¿Qué día? ¿De qué año? Vamos a asaltar. Ya no intentarlo, asaltar. Pero después, Jesús nos hará la pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Y saben por qué Jesús nos hace esa pregunta? Porque Dios solo puede actuar cuando uno lo deja actuar. Mientras yo no tome conciencia de mi problema, Dios no puede entrar a solucionar el problema. Por eso hoy, delante del Señor, muéstrale tu verdadero problema, tu verdadera ceguera, lo que te tiene postrado al borde del camino, y dile que tenga misericordia de ti. Que el Señor nos bendiga a todos, y nos cure de nuestras cegueras, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.